hola soy fernando casanova bienvenidos a nuestro canal somos una comunidad de estudio y edificación espiritual procuramos una espiritualidad sólida fundamentada en la palabra de dios y en sintonía con la iglesia católica formación por un lado y relación personal profunda y correcta con jesucristo por el otro lado para formar en nosotros a un verdadero cristófilo en esta comunidad llamamos cristófilo a una persona que se esfuerza con la ayuda de la gracia divina en amar y servir a jesucristo primero y por sobre todas las cosas una sea nuestra comunidad queremos servirle para ello suscríbase y active la campana de notificaciones publicamos tres vídeos a la semana tres enseñanzas a la semana para servirle a usted bienvenidos a nuestra comunidad dios les bendiga